Hoy en Radio Resultados. La Fiscalía General de la República obtiene orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipa. Francisco Javier García Cabeza de Vaca afirma que se defenderá de las falsas imputaciones. La ONU se reúne de emergencia por los ataques de Israel a Palestina. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle. Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La Mañanera. Este jueves en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador se refirió al tema de la orden de aprehensión del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que está tratando la Fiscalía de la República que es independiente, que es autónoma. Yo no estoy dando instrucciones. No es mi fuerte la venganza. Tras dar a conocer el oficio de la Embajada de Estados Unidos, en el que solicita información sobre el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, el presidente dijo lo siguiente. Ellos están tomando ya medidas, pero seguramente tienen comunicación. Están ellos pues actuando. Saben bien que no podemos nosotros guardar nada y es muy probable, pero eso lo puede dar a conocer hoy Santiago Nieto, de que se haya enviado la investigación a la Fiscalía General de la República. El presidente de México dijo que no se puede afirmar si el gobernador de Tamaulipas es prófugo de la justicia. Eso lo tiene que resolver la Fiscalía y el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Pero es que no se puede afirmar eso. Todavía hay que esperar a ver qué va a resolver la Fiscalía, el Poder Judicial, no solo el juez que autoriza la orden de aprehensión, sino la Suprema Corte, el Poder Legislativo en especial, el Senado de la República. Son las instituciones que tienen que intervenir en estos casos. El jefe del Ejecutivo reiteró que su gobierno está abierto a que haya observadores en las próximas elecciones. Nosotros estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones. Desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía y eso ya lo saben en la OEA y lo saben en la ONU y lo saben en todos lados. Y sobre el financiamiento de Estados Unidos a organismos no gubernamentales de México, López Obrador dijo que seguirá denunciando hasta que el gobierno norteamericano dé una respuesta. Esto que estamos denunciando y que vamos a seguir denunciando hasta que el gobierno de Estados Unidos nos dé una respuesta clara del por qué están entregando dinero a este grupo opositor. Reporte Coronavirus En la Conferencia de Salud de este miércoles se informó que México acumula 220.850 personas fallecidas por COVID-19. De acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Salud, los casos activos estimados suman 16.963 y el caso total de estimados es de 2.574.035 casos, mientras que el número de personas recuperadas de COVID-19 es de 1.907.538. También se detalló que al corte del 18 de mayo se han aplicado 575.139 vacunas anti-COVID. La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Informaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ordenó este miércoles el congelamiento de cuentas del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como 12 personas físicas y 25 jurídicas. Ante esto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mediante un comunicado afirmó que se defenderá hasta el límite de sus fuerzas y subrayó que es una decisión tomada desde Palacio Nacional. Ante el declive electoral de Morena, acusó que se usa la justicia para perseguir y amedentrar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno y de su partido. Tras darse a conocer la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, se manifestó al respecto y acusó que se pretende hacer la detención de un mandatario local de manera ilegal. Cinco magistrados se inconformaron en contra del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, con la finalidad de frenar que se revelen los votos sobre los proyectos antes de la iniciada sesión pública. Ante esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un comunicado en el que aclaró que es práctica regular que los magistrados den a conocer el sentido de su votación en los asuntos que posteriormente se resolvían en las sesiones públicas, lo cual es de manera voluntaria y no obligatoria. Economía El Coneval informó que la pobreza laboral en México pasó de 35.6% a 39.4% entre el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021, debido a una reducción anual de 4.8% del ingreso laboral y a un repunte en la pobreza extrema por ingresos de 3.7% y 4% en zonas urbanas y rurales. El informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, refleja que el impacto de la crisis económica en México a causa de la pandemia de COVID-19 aún se sintió con fuerza en los primeros meses del año, ya que la pobreza laboral, es decir, aquel porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, repuntó en el primer trimestre de 2021, siendo las entidades más afectadas, la Ciudad de México, Quintana Roo y Baja California Sur. Clima Durante este día, una línea seca sobre Coahuila interaccionará con un canal de baja presión extendido en el noroeste, noreste y oriente del país, aunado con un sistema de baja presión e inestabilidad, ambos en niveles altos de la atmósfera, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales, intensas, acompañadas de descargas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y posibles granizadas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y península de Yucatán, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre el noreste, oriente y centro de la república. Ciudad de México La jefa de gobierno de la Ciudad de México informó este miércoles que en la capital del país, en coordinación con la SEP, se decidió el regreso a clases presenciales el 7 de junio, de manera voluntaria, segura, escalonada y con vigilancia epidemiológica, y una vez que hayan pasado 15 días de la vacunación de todo el personal educativo. Por su parte, el CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se pronunció a favor de esta decisión. Información de los Estados El Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, permanecerá cerrado entre 10 y 15 días por los severos daños que sufrieron su infraestructura y torre de control debido a la tormenta con vientos huracanados ocurrida la noche de este lunes. El Puente del Comercio Mundial permanece sin energía eléctrica y el personal a cargo del Cruce Internacional procesa lentamente el tránsito de mercancías entre México y Estados Unidos. Tres indígenas otomíes fueron asesinados luego de una discusión de índole electoral en Pahuatlán, Puebla. Varias personas se encontraban discutiendo sobre temas electorales cuando el alegato subió de tono, al grado que algunos sujetos notificados sacaron armas y dispararon en contra de quienes disentían. En Oaxaca, la mañana de este jueves, el candidato a la presidencia municipal de Mariscala de Juárez, Jairo Hernández, sufrió un atentado en el que resultó herida su hija menor de edad, quien recibió un impacto de bala en el abdomen. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron cuando el aspirante del PRI acudiría a un desayuno y sujetos desconocidos dispararon contra su vehículo. El gobierno federal y el gobierno del estado de Tamaulipas suscribieron un convenio de colaboración para llevar a cabo obras de rehabilitación de un dique para evitar la filtración de agua salada y la fuga de agua dulce del vaso de captación del sistema lagunario del río Tamesí y garantizar el abasto de agua potable al sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el candidato a la presidencia municipal por Morena, Juan Salvador Camacho, fue detenido por indígenas de una comunidad, Sotzil, en reclamo a que no cumplió la gestión de obras prometidas cuando fue diputado local y ahora busca ser alcalde. Con la simulación de ahorcarlo y lincharlo públicamente, el candidato fue obligado a pagar 300 mil pesos a cambio de ser liberado. Camacho Velasco dijo que no interpondrá ninguna denuncia contra los pobladores de ese lugar. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, afirmó que hasta el momento en esta entidad no existen condiciones para un regreso a clases presenciales, luego de que 10 municipios se mantienen en semáforo epidemiológico rojo por contagios de COVID-19. Internacional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunirá con carácter de urgencia el próximo 27 de mayo para debatir sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. La reunión ha sido convocada bajo el título La grave situación en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este. La Organización Panamericana de la Salud destacó este miércoles la necesidad de incrementar la producción de vacunas contra el COVID-19 en América Latina, donde solo un 3% de la población está totalmente inmunizada. La mayoría de los 400 millones de dosis aplicadas en todas las Américas corresponde a Estados Unidos. Las vacunas contra el COVID-19 aprobadas actualmente son efectivas contra todas las variantes conocidas del virus, dijo este jueves el doctor Hans Henry, director regional de la OMS en Europa. Enfatizó que todas las variantes de COVID-19 se pueden controlar de la misma manera, con medidas sociales y de salud pública, y que todas las variantes de COVID-19 que han surgido hasta ahora responden a las vacunas aprobadas disponibles. Los ministros de Salud del G20 se reúnen mañana viernes virtualmente bajo la presidencia de turno de Italia, con el fin de analizar la experiencia de la pandemia del coronavirus y buscar políticas que eviten futuras crisis. Al encuentro se sumarán otras figuras de la sociedad civil como el fundador de Microsoft, Bill Gates. Las conclusiones correrán a cuenta del director general de la OMS, Tedros Adhanom. Tecnología Microsoft informó a través de su blog que a partir de 2022 retirará de Windows 10 Internet Explorer el navegador web que ha sobrevivido por más de 25 años. En Microsoft aseguran que el navegador Edge ya cuenta con la madurez necesaria para asumir aspectos claves, como la compatibilidad de sitios web y aplicaciones antiguas heredadas, por lo que Internet Explorer 11 se retirará y dejará de ser compatible a partir del 15 de junio de 2022. La NBA y Fortnite tendrán una colaboración que trasladará a los usuarios a las canchas para realizar épicos partidos. El Battle Royale acoge el torneo State Farm NBA Play-In y esta unión llevará el básquetbol a la tienda de objetos y al modo creativo de Fortnite. Los 30 equipos que conforman la NBA estarán presentes a partir del próximo 22 de mayo. Espectáculos El especial de HBO Max de la serie Friends lanzó su primer tráiler en donde se ve a Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrock, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer compartiendo sus experiencias dentro del set. También se anunció que los fans podrán reunirse con el hashtag Central Perk Watch Parties. Habrá una alfombra roja digital que será transmitida en vivo y contarán con programación exclusiva. Se confirmó que la protagonista para la serie spin-off de Adam's Family será Jenna Ortega, quien interpretará a Wednesday. Dirigida y producida por Tim Burton, Wednesday, de ocho episodios, seguirá al personaje mientras estudia en la academia Nevermore. La actriz Sarah Ramírez se integra al elenco del revival de Sex and the City, And Just Like That, en el que interpretará a Che Díaz, primer personaje no binario que junto con Carrie, Miranda y Charlotte, lidiará con los obstáculos de la realidad de una mujer de 50 años, anunció este miércoles la plataforma streaming HBO Max. Deportes Y después de 90 minutos, más cuatro agregados de tiempo complementario, el partido de ida entre Pachuca y Cruz Azul en la semifinal de la Liga MX terminó con empate a cero. Para este partido, las autoridades de salud del estado de Hidalgo permitieron la entrada de un 40% del aforo del estadio de los Tuzos, de más de 12.000 aficionados. Y en la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez fue líder en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Mónaco, escoltado por Carlos Sainz y Max Verstappen. Esta es la primera vez que el mexicano tiene la mejor marca en una práctica oficial con Red Bull. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Les invitamos a seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como arroba Radio Resultados y también a suscribirse a nuestro canal de YouTube Radio Resultados para poder ver la edición en video de este resumen, así como más contenidos. Radio Resultados Radio Resultados